El Papa Francisco dijo el lunes que decidió abrir los archivos vaticanos sobre el pontificado de Pío XII, que transcurrió durante la Segunda Guerra Mundial y que fue acusado por los judíos de guardar silencio sobre el holocausto, afirmando que la Iglesia no tiene miedo de la historia. El Papa, de origen argentino, dijo a los empleados del Archivo Secreto del Vaticano que los documentos que abarcan el pontificado de Pío XII entre 1939 y 1958 se abrirán a los investigadores el 2 de marzo de 2020. El Vaticano suele esperar 70 años después del final de un pontificado para abrir los archivos relativos a esa época. La Santa Sede recibió presiones para hacer que la documentación de esta época esté disponible antes, mientras los sobrevivientes del holocausto siguen vivos. La institución ha defendido al Papa, alegando que empleó la diplomacia secreta para intentar salvar vidas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.